En las últimas dos semanas hemos recibido en nuestras oficinas quejas de personas que acusan a Emanuel Rivera Ledesma, supuestamente arquitecto o ingeniero, de una estafa que los ha afectado. Según estimaciones, hay más de entre 100 o 500 personas afectadas. Ellos establecen que el modus operandi es que promocionan proyectos inmobiliarios con una promesa de entrega que nunca se realiza. En muchos de los casos, ni siquiera se comienza a construir. Tenemos audios, videos que demuestran las quejas de estas personas y cómo este supuesto arquitecto, profesional, desarrollador, como quieran ustedes llamarlo, pues se burla, los amenaza y ciertamente no se ve muy conciliador. También conoceremos un poco más de quién es esta persona, si estuvo presa, si no estuvo presa. Ahora trataremos de entrevistarlo ya que no ha dado la cara a los medios de comunicación. En fin, vamos a poner el dedo en la llaga en este asunto. Veamos. Hola, el señor Manuel, por favor. Vamos a quedar la terracita. Uy, qué lindo está este día, Dios mío. Guau, qué belleza. Y así quedó la remodelación de la piscina. Aquí está mi área favorita de la casa, que es mi gimnasio. Esta voz corresponde a la de Manuel Rivera Ledesma, mostrando un video de su casa, en cuya marquesina alberga unos cinco vehículos que van desde un Mercedes-Benz BMW hasta un Lincoln Navigator. Una realidad muy distinta a la de cientos de familias que confiaron en él para cumplir el sueño de tener un techo propio, quienes le pagaron altas sumas de dinero entre los años 2020 y 2023. El precio de 20 acordado y precio final fue de 4.3, 4 millones 300, al cual hoy en día nosotros le hemos abonado 3 millones de pesos. La suma que yo le entregué a la compañía Indizar y a Manuel Ledesma es 2.8 millones de pesos. Tenemos sumas que ascienden a los 42 mil dólares, otros que ascienden a los 14 mil, otros de 16 mil, e inclusive hay una de las víctimas que asciende a un monto de 120 mil dólares. Conojo una familia de 21 personas que dieron una suma de cada uno de 15 mil dólares, entonces tienes que estar rondando por los 400 mil dólares. Se trata de una estafa más grande que el caso Mantequilla. Pero en lugar de 3.14 inversiones, explican que todo se hace a través de una empresa llamada Indies Arc SRL, cuyos socios son Emanuel Rivera Ledesma y su ex esposa María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán. En su página web se presentan como una empresa con una sólida trayectoria de más de tres décadas en el sector inmobiliario. Sin embargo, su registro mercantil fue emitido apenas hace ocho años, en agosto del 2015, con un objeto social que va desde exportación de metales pesados, fabricación de puertas, hasta desarrollo de proyectos inmobiliarios, y con la dirección de su antiguo hogar en el residencial José Contreras. Nos causa sospecha que una empresa tan nueva en el mercado tenga la capacidad de promocionar esos proyectos a gran escala y a tal costo como lo está haciendo esta constructora Indies Arc SRL. Se refiere a los seis proyectos promocionados en las redes y en la página web de la empresa y vendidos desde octubre del 2020 a la fecha. Los precios van de 85 mil dólares hasta 690 mil dólares. De los cuales el único que ha sido construido es Ruth Tower, inicialmente llamado Residencial Ruth, un edificio de siete pisos con 12 apartamentos en la calle 6 del sector Isabelita, Santo Domingo Este. Los demás proyectos promocionados y vendidos desde hace más de dos años, pero no han sido construidos, están ubicados en la Vida de España y son mucho más ambiciosos. Riviera Tower, también promocionado como Riviera del Este, que consta de siete torres de 30 pisos, el cual apenas tiene la excavación hecha. En la misma zona, la plaza comercial Riviera Place Center. Sobre esa plaza, supuestamente un condo hotel llamado Riviera Garden Suite, así como otra plaza comercial denominada Distrito Este. El proyecto más reciente y el único ubicado en el Distrito Nacional es la Torre Esperilla 81, de 19 pisos, en la avenida Pedro Enrique Sureña. Las denuncias que hemos recibido giran en torno a dos proyectos. Ruth Tower, que es el que, como mencionábamos, ya está construido pero no entregado, y Riviera Tower, o Riviera del Este. Según los afectados, la primera señal de alerta la vieron en las redes sociales. Muchas personas comienzan a comentarle que es una estafa, que lo han engañado, y al rato borran los comentarios como automático, que se van borrando solos, parece que pagan bots. Y como si fuera poco, establecen que le venden la misma unidad habitacional a varias personas. En mi caso, yo tengo el apartamento de la Torre Rú, el 402A, y ese apartamento de los denunciantes que llegaron hacia mí vía DM, WhatsApp, yo siempre solicito el contrato, y me he dado cuenta que se lo vendió a más de 10 personas el mismo apartamento. Él me vendió en 6.5 millones un penthouse con vista al mar. Y cuando aparecía, lo hacía con expresiones de desprecio e incluso amenazas hacia los clientes que exigían la devolución de su dinero, como se evidencia en estos audios y videos donde se aprecia lo bravucón que es. ¿Quieres ver que te la pongo en China? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Tú sabes con quién tú te hablas? Está bien, está bien. ¿Usted es el comehombre? El comehombre. ¿Usted me va a dar el dinero, sí o no? Cuando me dé mi m***ta gana, ya yo te dije. ¿Usted no me está entendiendo lo que te estoy diciendo? Ya lo que tú quieras. Incluso llega a advertir que no devolverá el dinero, como lo demuestra este otro audio. Resuelve porque ni te voy a devolver el dinero y te voy a desbaratar en la justicia o hacer contigo lo que yo quiera. Porque ni voy a hacer el edificio, ni te voy a devolver el dinero. Como tú dijiste ahí, que tú vas a la fiscalía de la prensa. Ve, para que tú sepas quién soy yo. Ve, para que allá te enteres. ¿Tú crees que yo soy un rastrero pata por el suelo como tú? ¿Y? Yo soy un empresario, un muchacho de mierda. ¿Tú eres loco? ¿Qué loco que tú eres? Ok. Mucho estoy yo haciendo que estoy hablando contigo. Ok. Y a mí no me escriba. Usted llama a la oficina. Yo no hablo con crápulas ni chumas tampoco. Ya que el propietario de la empresa pide en este audio a su cliente saber quién es él, esa indagación la hicimos parcialmente nosotros. Emanuel Rivera Ledesma, de 56 años, quien en sus documentos tiene como ocupación empleado privado y de acuerdo a fuentes se identifica como arquitecto. Incluso en su cuenta de Facebook el 19 de agosto de 2022 colgó una publicación que afirma un arquitecto es lo mejor que le puede pasar a alguien en su vida, pero ustedes no están listos para esa conversación. Pero según esta certificación que solicitamos al Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, no está colegiado, mostrando que no debe ser ningún profesional ni de ingeniería ni de arquitectura. Al verificar sus antecedentes penales, nos encontramos con que estuvo detenido en la cárcel de La Victoria desde el 6 de junio hasta el 13 de septiembre del 2017 por estafa. En el video que presentamos al principio muestra su lujoso estilo de vida, pero esto no fue siempre así, pues pudimos comprobar que su vertiginoso crecimiento económico es apenas en tres años. Residía en residencial José Contreras, específicamente en el edificio 10 de la Manzana Z, apartamento 402. No sabemos si como inclino o propietario. De ahí, en 2020, en plena pandemia, tiene una mejoría económica y alquila un apartamento en la Torre Leán, en el sector Bellavista. Y en apenas dos años, en el 2022, se muda a este enorme casa ubicada en la calle Los Samanes, en el exclusivo sector Los Cacicastos. Él le dice que si él tiene que gastar 25 millones de pesos en la justicia, él lo va a gastar. Que a él no le importa lo que hagan, que él te va a desbaratar en la justicia. Tira para adelante, ya tú tiraste un acto, pero tira para adelante en los tribunales. ¿Qué fue? ¿Cogiste miedo en los tribunales? Porque tú sabes lo que te tengo ahí en los tribunales. ¿Verdad que tú sabes? Por eso que tú te has quedado ahí parado, porque tú sabes lo que yo te tengo ahí guardado. Pero los clientes afectados no son los únicos que dicen haber recibido amenazas. Tenemos el caso de un ex empleado de la empresa que se desempeñaba como vendedor en 2020 y renunció en el 2022. Ledesma lo acusa de haber iniciado la campaña contra él. Ha recibido numerosas amenazas de parte del propietario de Indies Arc, hasta la más preocupante de todas cuando se le presentó en su nuevo trabajo. Tiene que tener cuidado, esa gente anda en el mago y se ve peligroso. Fue lo único que me dijeron. Y hoy me confirmaron que era él que estaba ahí. Con las palabras que él dijo, que te buscate en Pekín, párate para abajo. Teme por su vida y esta situación, por supuesto, que le ha afectado significativamente su cotidianidad y la de su familia, la cual está escondida. De aquí salgo huyendo para cualquier lado en Condeme. Se ha tornado peligroso, el señor no tenía a nadie, ahora tiene mucho dinero de los clientes. Y anda con seguridad, su hijo anda con dos seguridad. Tiene un sinnúmero de vehículos y muchísimas cosas. Tengo que temer por mi vida, pues no sé qué esperar de él. Por este motivo, este miércoles interpuso formal querella contra el propietario de Indies Arc por amenazas, al igual que los afectados en el incumplimiento de la entrega del dinero ni del apartamento, quienes pese a las numerosas advertencias que escuchamos en los audios de desbaratarlos en la justicia, ya han tomado acciones legales. Cabe destacar que muchos de los afectados son dominicanos residentes en el exterior, tal vez estratégicamente, ya que estos no suelen incurrir en la inversión de dinero y tiempo que implica llevar un proceso judicial en el país. Así como otras personas, cuyos fondos no son obtenidos de manera ilícita, por lo que no se expondrían a denunciar la situación públicamente. Contrario a los que sí trabajan dignamente y lo han denunciado por estafa. Están dados todos los elementos constitutivos para una estafa. Y el primero es la falsa calidad que ofrece este señor a través de los contratos, promocionando un terreno que ni siquiera le pertenece. Se refiere al proyecto Riviera del Este, cuya certificación de estatus jurídico establece que los terrenos no pertenecen a Emanuel Reyes, Rivera Ledesma, ni a su empresa Indies Arc SRL, sino que están a nombre del grupo Sanssouci. Sin embargo, esto no le impidió promocionar los apartamentos, venderlos y captar dinero de los clientes. Al igual que en el caso del único proyecto que ha construido Ruth Tower, cuyos terrenos tampoco pertenecen a la empresa Indies Arc, sino a la empresa Arbaje y Arbaje. Así lo evidencia este título de propiedad y esta certificación de estado jurídico del inmueble emitida en agosto de 2023, que indica que este solar es objeto de una litis sobre derechos registrados en contra de Emanuel Riviera e Indies Arc SRL. Hay que destacar que al levantar cualquier construcción de viviendas, la empresa debe agotar una serie de pasos con respecto a un estatus legal de los terrenos. Ya entendemos el porqué, si ni siquiera el terreno es de él y construyó un condominio, de que no tenga ningún tipo de legalidad para la construcción del mismo. Como pudimos confirmar con el director de planeamiento urbano de Santo Domingo Este. Ellos nos pasaron por aquí y empezaron a construir ilegalmente, según tengo los antecedentes que he preguntado, y naturalmente que ellos seguían construyendo los fines de semana, de noche, etc. Y a veces las alcaldías no tienen esa capacidad para dar el seguimiento. Y resulta que con el tiempo ellos prácticamente lo llevaron a un nivel casi de determinación. Sin embargo, creo que desde el 2021 ellos no han seguido construyendo. También confirma que la construcción del proyecto Riviera Tower de la Verín de España lo hizo de forma ilegal, ya que no tiene los permisos de uso de suelo ni aprobación de los planos. Empezaron a trabajar en las excavaciones y vimos el vaciado de la zapata. Pues naturalmente la gente mía de seguimiento fue allá y se apersonó y le solicitó los permisos que otorga el ayuntamiento cuando los proyectos pasan por aquí. Naturalmente, al no darnos los permisos, y ya hemos contratado que no tienen ningún tipo de permiso por esta alcaldía, lo que hemos hecho es que hemos paralizado la obra. Ya lo hemos notificado tres veces. Se refiere que antes de colocar la ficha y paralizar la obra, ya había sido notificado en tres actos, de los cuales no hizo ningún caso. De hecho, Manuel Jiménez, el síndico de Santo Domingo Este, se entera de que este señor decía que era su amigo y que tenía los permisos del ayuntamiento para las megas construcciones. Lo reunió en su despacho con una de las personas afectadas, logrando que le devolvieran 16 mil dólares. Y allá lo juntamos a los dos y nos dimos cuenta realmente de que se trataba de algo completamente incorrecto porque ninguno de sus documentos califican para los permisos de uso de suelo, por eso nunca se le hemos dado. Al mencionar mi nombre, entonces yo le dije que eso era un delito porque él no me conocía. Y le combinamos a devolverle a esa señora el dinero que ella había depositado hace mucho tiempo. Hace tiempo que andaba detrás de conseguir o el apartamento o el dinero. Así que en mi propia oficina lo combinamos a devolverle 16 mil dólares. Él lo hizo por transferencia y cuando la señora vio en su cuenta que el dinero ya estaba, nos aseguramos de que también saliera segura del lugar y avertimos a ese señor Y pese a todas estas evidencias, esta es la respuesta que los afectados han recibido de parte del sistema judicial. Vamos a recordar este audio, porque pareciera que tienes razón. Porque tú sabes lo que te tengo ahí en los tribunales, porque tú sabes lo que te tengo ahí en los tribunales. No sé si es que el ministerio público, la fiscalía o si el señor conoce a alguien allá, pero la mandan a lo civil, porque van cada uno de manera individual. Aquí todos sabemos que cuando uno se va a lo civil, eso es prácticamente perder tiempo. En virtud de eso, los afectados se están preparando para interponer una denuncia colectiva. Aunque el resultado de las acciones legales de algunos de los afectados se han tomado medidas como el embargo retentivo de algunas cuentas bancarias del acusado. Pero sorpresivamente, el Poder Judicial levantó la medida. Un juez le levantó a donde yo depositaba, que era seres de equipo pesado, y a la esposa y al hijo, pero lo dejó encharcado a IndySarc y a Emanuel. Pero que Emanuel no tiene cuenta, IndySarc no tiene cuenta. Él dijo que el levantamiento iba porque el contrato estimulaba que me vendió IndySarc. Pero en el contrato dice que me vende IndySarc, pero yo deposito en seres de equipo pesado. Y yo tengo todos mis recibos que avalen firmados por él, por puño y letra de él y sellados. Y es que en su caso, el contrato establece como vendedor a IndySarc. Y la cuenta bancaria a depositar el dinero pertenece a CRD Equipos Pesados, una empresa que según su registro mercantil emitido en diciembre de 2019, cuyo objeto social es alquilar equipos pesados y servicios de ingeniería y construcción, tiene como socio al hijo de su primer matrimonio, Emanuel Rivera, y a la actual esposa de Emanuel Rivera, llamada Scarlett Mercedes Cruz. Además, hay que agregar que estos tienen registrados a su nombre lujosos vehículos. Como el caso del joven de apenas 23 años, tiene bajo su nombre ocho vehículos de alta gama. Una jipeta BMW, modelo X3 del año 2019, una jipeta Chevrolet Tahoe del 2023, una Hyundai Santa Fe 2021, un Mercedes-Benz ML300 2012, una jipeta Volvo XC60 2019, un Lincoln Naveguero 2021 y dos jipetas Gran Cherokee 2021 y 2014. No sabemos si esto pertenece a un dealer, ya que este joven de 23 años, en su perfil de Instagram, además de la empresa Indies Arc, tenía el dealer Auto Expert RD, que según su registro mercantil tiene como socios a los jóvenes Aldo Javier Feliciano Morel, de 28 años, y Amin Emanuel Lama Calderón, de 30 años. Este dealer figura en su página de venta de carros como un inventario de más de 80 vehículos, en su mayoría de alta gama. Por su parte, la esposa y socia de la empresa tiene un Mercedes-Benz C300 año 2016, un Jeep Grand Cherokee 2017, una Hyundai Sonata 2017 y una jipeta Hyundai Santa Fe 2013. Según estos comprobantes, el propietario de Indies Arc utilizaba la cuenta bancaria de su hijo, Emanuel Rivera Pichardo, para recibir los depósitos de los compradores. No solo dominicanos del exterior o de aquí creen que fueron estafados. Tenemos el caso de esta joven española que suele vacacionar en el país frecuentemente, quien conoció el proyecto Riviera del Este a través de las redes sociales, y llegó, señores, a depositar 13,672 euros en un apartamento con vista al mar Caribe. En el hotel, ten cuidado, te pueden engañar, te pueden estar engañada, te pueden intentar estafar, etc. Pero ahora que estoy en esta situación, la verdad es que creo que afecta muy negativamente, pues por lo menos todo mi entorno, todos mis alrededores, los de mi familia, conocidos, que saben de esto, me siento estafada totalmente. Ya ha tomado los primeros pasos para iniciar el proceso legal desde España, que incluye notificaciones a la Embajada de República Dominicana en Madrid. Puedo preguntar a Zona de Mana, el Ministerio de Turismo de República Dominicana, porque hay acuerdos entre España, supuestamente hay acuerdos entre España y República Dominicana, para proteger al turismo, para proteger al turista, porque eso supuestamente, mi caso, es una estafa al turista. A los fines de que el propietario de Indy's Arc aclarara todos los puntos mencionados, solicitamos una entrevista vía telefónica y respondió que sí la daría. Aquí hay unas situaciones que me gustaría que ustedes pudieran constatarla y entonces puedan sacar su propia acción. Dos horas antes de la hora pautada, nos contacta su relacionador público, Manuel Jiménez, posponiendo la entrevista sin especificar fecha. Por eso decidimos ir a las oficinas de Indy's Arc. Ubicadas en la Plaza Bellavista Center 2, en la avenida Rómulo Betancur. ¿Quién eres tú? Soy su hijo. Ah, ¿cómo estás? Hola, todo bien. ¿Tú eres el hijo? De Manuel, sí. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel Rivera también. ¿Eh? Emanuel Rivera también. Ah, ¿y tu segundo apellido? Pichardo. Ah, ¿tú eres el hijo de 23 años? Sí. Ok. Queremos hablar con tu papá y contigo porque queremos saber sobre el fraude que dicen la gente que ustedes, el desfalco y el engaño que están haciendo. El presunto fraude. Eso. Queremos darle oportunidades para que puedan dar su opinión. Bueno, pues me da un segundito, déjame contactarlo. Gracias. Gracias. Muy amable. Mientras esperábamos que contactaran a Emanuel Rivera Ledesma, vimos las elegantes oficinas, llenas de mensajes positivos, tanto en las paredes como en la pizarra, incluyendo el Salmo 91. Bueno, como pueden ver, aquí hay un mensaje que dice, el que habita, el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente. Si Dios está contigo, ¿quién en contra? Vaya, vaya. Dime, Emanuel. ¿Yo puedo hablar si me quita la cámara? Pero hablarme sin la cámara es no hablarme porque... ¿Por qué? Pues yo no soy periodista de escritura. Por ejemplo, ¿tú tienes cuánto carro a tu nombre? Sí. ¿Cuántos? Casi. ¿No lo sabes? Ay, no puedo hablarme, María, ya mi abogado me lo prohibió. Ok. ¿Y tu papá no va a venir? Está fuera de la ciudad. Pero estoy en mi disposición a hablar, puede pasar el lunes que te voy a enseñar toda la documentación para probarlo todo. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso, profe. Bueno, como escucharon, el propietario de Indies Arc supuestamente estaba fuera de la ciudad, pero luego nos enteramos que unas dos horas después ya estaba en la oficina. Lo que sí es un hecho es que es preocupante que un sector que ha experimentado un vertiginoso crecimiento como el de la construcción, en el que más del 70% del dinero invertido en ese sector está destinado a construir viviendas y el deseo de las familias de tener su propia casa sean usados para cometer actos que riñan con la ley. Por eso, especialistas y autoridades municipales hacen estas recomendaciones a futuros compradores. El de identificar el factor de éxito del proyecto, es decir, ver si el proyecto se parece a otros proyectos de la zona o a otros proyectos del mercado, a la competencia, que se entienda que es un proyecto que pueda ser viable. Cuando la gente pone una valla para construir, naturalmente que el que compra no necesariamente está aprobado, poner una valla no necesariamente está aprobado. Ahora bien, cuando la gente va a comprar, yo le sugiero a la persona que siempre llamen al ayuntamiento, que constaten con una autoridad. El síndico da esta noticia para todos los dominicanos que se encuentran en Estados Unidos. Estamos abriendo una oficina que va a funcionar en la Parada de la Cultura de asesoría gratuita a todos los dominicanos en el exterior para evitar. Esa oficina va a tener un ingeniero, un abogado y un arquitecto para evitar que los estapen. Esa oficina es gratuita a los dominicanos en el exterior que cuando vayan a invertir en Santo Domingo Este, que vayan al ayuntamiento para evitar esas etapas, que saben que cuentan con esa oficina, habilitarla solo para esos fines. Que la constructora, que pueden valorarlo, esté afiliada a un gremio formal de la construcción, que en este caso es ACOPRO y la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, que eso le da un aval. Mientras tanto, estas familias están sin casa, sin dinero y sin la esperanza de poderlo recuperar. Pasado aquí en España, la supuesta constructora hubiese devuelto cada euro al inversor, al comprador y aparte una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, pues, por lo menos que nos devuelvan a cada uno lo que hemos invertido y todo el tiempo este que estamos perdiendo y el desgaste también psicológico de estar detrás de alguien para que te devuelva lo que es tuyo. Me siento engañado porque yo vendí mi casa, le di mi dinero y ahora mismo no tengo ni casa ni dinero. Yo tengo cuatro muchachos. Yo trabajo bien duro para mi dinero, para mantener a mi familia, para que no le falte nada. Me siento de verdad como impotente porque estamos hablando del sacrificio de un joven como yo que me he matado trabajando, fajado para echar para adelante. Duré muchos años trabajando en un banco, gracias a Dios me dieron una buena liquidación, la guardé, pude poner un negocio, subir. Estamos hablando de los ahorros de mi vida que están en la mano de esa persona. Gracias.